Soy medio de comunicación, las policías me están agrediendo, soy medio de comunicación, soy medio de comunicación. No me puede agredir, oficial, oficial, no me agredes. ¡No! ¡Enés! ¡No! 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 ¡Déjenla! No se la iban a llevar, oye, no marchen! Así son las identificaciones. Así llevan de identificadas a las chavas. ¡Hola! Oye, ¿por qué le pica? Le están pateando. ¡Viva! ¡Ayuda! ¡Me están golpeando! Yo soy reportera. ¡Ayúdese! 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 Aquí fueron todos. Retírate. Retírate. Retírate de aquel lado. ¿De aquel lado? ¡Ayúdese! 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 ¡Párate! ¡Párate! ¡Ayúdese! 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 No está en armas, yo no, yo solo traigo mis teledas. No, 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 se las ha gestionado. Mira, yo me traigo. A ver, nos hay que retirar. Esa es la parte también. ¿Cuál? Yo estoy haciendo mi trabajo, igual yo está. Atrás, mira. Atrás, mira, ahí. Eh, es prensa, es prensa, es prensa, reporteras son la prensa, reporteras son la prensa. Es la zona franca. Es reportera. Es reportera. ¿Quién? Es reportera. No. Déjenla. Es reportera. Ya está. Ya está escribiendo, señorita. Déjenla, por favor. Nosotros le pedíamos que empezamos haciendo nuestro trabajo. Nosotros también. Sí, es más que no. Estuvieron a punto de detener a una compañera de la prensa. Están impidiendo que hagamos nuestro trabajo. Me esposaron. Ellos están poniendo su trabajo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.